No, no, así, 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 así lo intimidamos. Buenas tardes señorita, ¿se le ofrece algo? Uy, mirá sos gusano. ¿Qué me pasó? Te voy a bajar, me pueden morder. ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En media clase, el alumno grita. Soy Batman, y luego comenzó a echarse cocaína en el peli. Espera un voluntario. ¡Arqueta de la mesa! Espera un voluntario. Eh, la luz de la cocina está prendida, dime que sí. ¡Hirmano! ¡Aaah! Bueno. Este güey es de la alt F4 instantáneo. ¡Conche tu madre! ¿Quién me cerró la...? ¡¡¡¡¡QUÉ MIERDA!!! ¡¡¡¡¡¡SE CE Conchitumadre weon Mori Me cague Chacorá no te presa, Chacorá no te presa que te lleven Me voy presa, me voy presa Chéme me presa Chéme me presa Estoy presa Chéme me presa Estoy rodeado de bichos y no tengo la linterna Y no tengo la lina Nooo Una gran weá, me mató un cojo de mierda Conchitumadre los cojos Cu樣 me hicieron la encerrona de sus vidas weon Está tapada un cojo Mira el paraíso de los cojo esta weá La teletona esta weá Conchitumadre que pasa Se abrió la puerta y pegó a uno gente La puerta se abrió y hay alguien Creo que ya Se fue salgado por Pablo, quiero estar acá Hermano, ya es de la c... Mira, mira, mira lo que es la vida Hay un loco, o una loca, no sé Que se llama, eh, chatiwis En el chat de Discord Ya Y dice, yo quiero ir, soy mujer, ¿cómo lo demuestro? Y te vaya el perfil del, del, del Y dice, Víctor Herrera JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Para la gente que crea que estamos próximos a ser controlados por la inteligencia artificial Quiero demostrarles de que están equivocados Quiero demostrarles de que desveía Yo literalmente NO ME DEJAS Lo encerraste Lo encerraste Debo decir de que el pato cerró la vuelta viajando a los dos adentro Y yo descanse a pasar con que el pato cerró la hueá Ay se salió Voy a quitarle un balazón Amigo mientras tu te estais quejando y huí Yo te voy a hacer un tráfico ¿vale? Soy un pantanero Espero que se haya ido No escucho que se esta... ¿Qué? Oye AAAAAAAA Uuuu Parece que sigue por ver ¿no? Uuuu el loco, el loco original El loco sigue siendo el mismo Me la van a hacer ir a buscarla Hermano weo AAAAAA AAAAAAAA AAAAAA 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 No No es eso No se Está rara la cámara parece Está tapada en moco la hueá ¿Como estan chat? Muy buenas tardes Muy buenas noches será ¿Se escucha la musiquita no? No se escucha ni una hueá Y la musiquita de este juego Ah si esta Está en una pausa ¿Como estan señores y señores? Bienvenidos al estén del día de hoy Que ahora parece no se Está rara la cámara No se que le paso hoy día Me veo de otro color Señor Klover Smith muchas gracias por los 10 regalos de membresía El Klover me dijo la otra vez que Si un día no manda 10 miembros el loco murió en RL El loco siempre esta aportando ahí Para los pobres niños del chat Que no tienen membresía Señor Sats muchas gracias por los 10 meses de Sub Regalándoles sub a los pobres niños Porque nosotros el día El día miércoles creo que fue Jugamos un poco para que en este stream de hoy Haya Hayan update ¿Cierto? Hayan upgrades en la tienda No tenemos deudas Estamos a punto de contratar un nuevo trabajador Más conocido como Marcelo Repongo El loco ya lo vamos a contar Ya nos tiró currículum para trabajar en la bodega Así que se perdieron todo eso Está disponible para miembros Todo ese avance que hicimos Si les interesa saber como llegamos hasta aquí Estamos a punto de subir a nivel 20 Porque era harto trabajo que había que hacer Está disponible en el stream del martes o miércoles De la semana pasada Si lo quieren ir a ver y ponerse al día con Lo que vamos a poner hoy Lo que vamos a ver hoy Se bugue esa hueá de reponedor Listo No me hueven po' guan Está malo el reponedor Más encima ni siquiera lo contratamos Todavía viene malo de fábrica Apreta la E Ahí está el hueá Apreta la E Ay viste el pato gracioso El pato lo hackearon en la serie Le hackearon Discord No sé que le hackearon Y el hueá mandó un link A todo el Discord Bueno el Discord lo bloqueó En los canales públicos Pero igual mandó Como a todos los contactos A todos los amigos Le mandó un link por interno De free 50 dólares en Steam Una hueá full sospechosa Y adivinen quien cayó en la hueá Y se lo hackearon Y perdió la cuenta de Steam Adivinen No voy a decir Pero pon la chucha hueón Pon la chucha mi amigo hueón No si puta el hueón A uno lo hackea A uno le hackean el Discord Y el otro hueón va Y cae en un mensaje culeado Full default Y se lo hackean No al pobre bardo Que el loco va y cliquea Dijo confío en Patricio Que le mandó 50 dólares de regal El loco va y cliquea Hueón lleva 500 años en internet Ese hueón no sabe reconocer Un link culeado De hacker Puta Los hueón es bebé Hueón Y el hueón perdió La cuenta de Steam Pues ahí estaba reclamando con la hueón Estaba hasta enchuchado El hueón Porque había perdido la hueón Intentariamente el loco Le abrió una página Y puso sus datos E instantáneamente Le robaron la cuenta de Steam Al toque Que contenta la boda TikTok El hueón Es malo yo también caí en esa hueón Pero hueón Es que claro El pato Punto 1 El primer hueón fue el pato Que no sé Como le entraba la cuenta de Discord Y claro Como los niños ahí Quieren que es el pato Y el hueón Parece Una persona confiable Hasta que el otro hueón Va y cliquea también Espero que no hayan caído el resto de gente De vez en cuando Siempre hackearon un hueón Y un hueón se pone a mandar cosas por Discord Basta de caer en esas cosas por favor Basta Vénganse El pato es un baby A mi no me hackean ni la PDI Se han desvelado al hueón Que le hackearon el canal de YouTube Hace como 3 años Dale No sé por qué estoy amarillo gente No sé Las luces están blancas No sé No sé de dónde sale esta luz amarilla Creo que debe de hacer algo de la cámara Bueno A ver Listo No se arregló Claramente No hizo un gran cambio esa hueá Hepatitis Es como cuando nos llaman por teléfono del Banco Estado O le mandan un mensaje O cualquier hueá No tienen que caer en esas trampas Son de bebés Un hacker bebé al otro lado Así que eso se viene para hoy Tenemos nueva bodega Por cierto Ehm También me están reclamando de que Ehm Bueno se los voy a mostrar a ver En qué Andas a ver en qué chucha minuto fue si Poban Este es el stream darkcito Y atendemos el OXOA un rato Ese es el stream que pueden ver Está solo para miembros Espérate a ver Hay una parte por aquí Que el día de la colmeta No me acuerdo cuál era ¿Dónde contratamos la bodega? Creo que voy a mostrar lo que hice Porque estaba muy oscuro Y ustedes saben que luces nosotros ahorramos Poban No, no sé dónde está la hueá Pero bueno la cosa es que cambiamos una de las luces El lugar está full oscuro Pero el hueón de la bodega El futuro hueón de la bodega No va a estar en la penumbra Porque contratar focos No es lo mío Ahí me dirán Algún día Algún día la encontraremos Bueno no voy a caer en hacer un Excel Ni siquiera tengo Excel Nunca he usado Excel Nunca he estado en la vida Usar Excel Nunca ¿Ustedes saben usar Excel? ¿Usan Excel normalmente? ¿Ustedes saben como todos esos trucos de Excel Y atajos Y un montón de hueá? No, lo único que hicimos fue levelear un poco No quise contratar nada nuevo Ampliamos un poco Pusimos la bodega así que ya está lista Para el nuevo bodeguero que viene Y ya tenemos el espacio listo para una tercera caja Sí, lamentablemente No me voy a hacer un Excel de esta hueá Y paren de mandarme la hueá Me siguen mandando el video culiado por Instagram Del hueón que tiene un Excel de nuevo Deténganse No lo voy a hacer Voy a confiar en mí Ya después cuando sea una cadena gigante De subir el mercado Si es que eso llega a suceder No voy a hacer un Excel Pero voy a confiar en mi En mi memoria Para ir sacando productos El poder de un hombre está basado en su nivel de Excel Señorita Jessy Carolina Muchas gracias por los once mesazos de Sub Se vive en los doce meses La nueva X No es una espada Deténganse con la espada también Deténganse toda la hueá Ustedes todos quietos Dejen de hacer hueá por favor Probe sabía que hay un torneo de Excel Lo descubrí el otro día Lo descubriste tú Vamos a poner un cigarrillo Mientras conversamos un ratito Y preparamos el Supermarket Para que abra ya Señores Empezamos a juntar los likes desde Early Game Así que dejen su like Pasen ahí a dejar su like Para que sigamos jugando Este jueguito de Supermarket ¿Por qué dicen que se buguea el bodeguero? No me voy Gracias Isidoro por los diez meses ¿Cuándo contrata el guardia? Se supone que viene un update Donde van a poner A A gente que robe Que así como acá robo hormigas Y Y se empieza a chorrear el guard del Super Así que seguramente con ese update Vengan los guardias Y cosas por el estilo Y las cosas esas Pa Que detectan si no No pasaste por caja Y esa hueá de alarmas que suenen Pero eso Todavía no está Un loco se queda mirando las repisas a veces Potencia el ladrón Porque mis clientes que tengo ahí son vecinos Pues ya los conozco a todos Y luego llegan Hola vecino Tiene pan, tiene azúcar Todas las weas Las tengo Son gente de confianza ¿Cómo van a venir a robar? El buen de cuello de corbata Va a ser el primer buen ladrón Que nos va a robar algún producto El tatuaje se roba a los confores Oye, los confores Bueno, ocupan caleta espacio A la hueá y se los llevan caleta Aprovechamos como les contaba Aprovechamos de ampliar un poco Tenemos nuevas repisas Tenemos la bodeguita también ¿Qué es la bodega? Es medio meme la bodega Podría ir perfectamente a buscar las cajas afuera Pero es para que veamos El nuevo contenido de la bodeguita Es un weón El que siempre paga con 100 dólares Concha de su madre Le voy a dar puro billete de un dólar Pura moneda de 50 Esperemos que su negocio dure hasta que hay un estallido social Me van a venir a saquear la tienda Podrían poner uno Un pedique por las calles Así por atrás Por esas calles que se ven ahí Hay una marcha Que la zorra Me revienta Lo pierdo todo Productos nuevos no hemos puesto No hemos puesto productos nuevos Todo eso Todas esas cosas las dejé para hoy Todo lo nuevo Lo dejé para hoy Por eso si quieren verse el stream Donde avanzamos Que en general es Compra un poco de la bodega Cierto Y esas cosas normales Estaba como Farmeando más que nada Para que hoy podamos ver cositas nuevas Matías González Muchas gracias por los 2500 No, no he hecho la vida puesta todavía Esta semana seguramente Es seguramente dos veces más la bodega y se abre la puerta No, ya tengo la puerta Tengo la puerta abierta Que abran la puerta Ese stream está en Para solo miembros del canal No está público Pero los Los stream de los Los que son con cámara Están públicos Lo hice para rellenar un rato Y para que hoy día No fuera solo evento Porque si me mandé como 3 horas jugando el otro día también Solo leveleando Vamos a tratar de poner hoy día también la nevera A ver que productos van ahí Y vamos a tener que empezar a hacer pasillos pronto Cache desvelado Apoyando a los amigos Gracias por la quina desvelado Vayan dejando su like chat Son 1742 personas 1650 personas Así que dejen su likecito A los 1200 empezamos al toque Nos mando nada con rodeos 9 Muchas gracias por los nuevecitos Señor Franz Mandando un regalito ahí de membresía Muchas gracias Ya soy nivel 18 En 15 horas de juego Yo cuánto le he metido ya esto? Como 3, como 10 horas Estamos 19 creo Dustbloom Muchas gracias por haber dicho membresía Te mandé 500 dólares? Si Gracias desvelado Te mandé 500 dólares? Te mandé 500 dólares Apoyando el stream Montilla González Gracias por el regalito de membresía Y Daniela Ahí está Ahí está la otra niña que confundo con la Cosmo Aunque se llama Lucía Daniela también Esta no es la Cosmo O si Gracias Gracias Lucía Daniela Marnechea Luis Salinas Gracias por los 10 regalitos de membresía Recuerden chat Que los que no tienen membresía Tienen que activar la opción Eh Al lado de los tres puntitos donde dice unirse De eh Habilitar los regalos Porque si no no les va a llegar nunca Todos los que tengan su nombre en verde en el chat Pueden ver el stream Este si les interesa Y todos los stream que tenemos guardados de la semana Que no quedan subidos Son públicos para todos Cuando estamos en vivo Pero después quedan guardados Porque si no lleno el canal mucho de De mucho stream Señor Cristian Gracias por los dos dolarucos ¿Qué pasa con Talos? Oh, lo dejé tirado Lo dejé tirado Pero bueno, se acostumbra a hacer esa cosa aquí Aquí en 10 años más me van a decir ¿Quién juega Talos? Termina Talos Arenitas Gracias por los 10 meses La servita carina del juicio Gracias por los 11 mesazos del sub Lethal Company No se cierran el update Lethal Company Yo soy Lucía En Discord soy Kitsubaya Dame tu IP a ver Alejandro Luengo Muchas gracias por la membresía de Sebacho Pase Suscribe por cuatro veces Me dice Nombre su juego favorito Y el más odiado Mi juego favorito Yo creo que Puede ser Detroit Become Human Puede ser uno de mis favoritos De Digamos de single player Así como de historia Me gusta mucho Detroit Y juego así como de De jugar multiplayer Que soy más de jugar Juegos multiplayer Dark and Dark Que ahora me roba la vida Rust De mis amores Quake, Unreal También me gustan mucho de siempre Y el juego más odiado No sé No tengo un juego odiado Tal vez franquicias que nunca me han llamado la atención Por ejemplo Los Battlefield Nunca los he jugado mucho Pero no es que los odie No, los he jugado no Hay muchas franquicias que no han jugado 920 likes Nos queda poco Andrea Cisneros Muchas gracias por los ocho meses Ya volvemos amarillo ¿Por qué chucha? Estoy amarillo Estoy furioso con esta hueá Griseta ¿Género de música favorito? ¿Género de música favorito? No sé Me gusta harto Harto tipo de música Lo que no me gusta mucho Es como el metal así como muy gritado Muy... Muy estruendoso La cumbia Cumbia old school No me gusta mucho Y... ¿Qué más no me gusta? No, por ahí yo creo Ah, el K-Pop Dale No, esa hueá no Basta Basta equipo Luis Salinas Muchas gracias por las 10 lucas Gasto más plata en tique en mi vida Muchas gracias por esas 10 lucas, Luis Ahora escucha Fakey de repente Sí, a Fakey le tengo cariño Me gustan temas Me recuerda... Me recuerda la infancia Señor Fran, muchas gracias Por los 5 regalitos de membresía Para los líos del chat ¡Mil 5 likes, muchachos! Apeten el botón de like y estamos Apeten el botón de like y estamos Sí parejo que estoy en sepia, weón Estoy furioso con la cámara culera No sé qué anda Keki, muchas gracias por el support Bienvenida ¿Va a ir a algún otro festival? No, no creo No creo O sea, no soy... Yo, weón, no soy de salir, basta Yo estoy en mi casa tranquilo siempre Una vez a 500 Y cuando salgo, vienen los conches Sumar el censo a censarme Dale, justo, justo a tiempo Está en México según los gringos Siempre le ponen ese tono a los mexicanos No sé si es cierto Juan González Gracias por los 11 mesazos de cebacho En práctica, señor Próxima mes Ya varios cumplen Un añito aquí Y yo, por supuesto también De volver Del regreso aquí Señor Bodoki, muchas gracias por los 7 meses Overdose Gracias por el support Toda la gente que se hace miembro chat Pueden ver los streams Y además pueden unirse al Discord Prueba Tengo prueba el martes de derecho y estoy acá ¿Hago bien? Sí, pues, weón El martes, la weá Tienes que estudiar el martes en la mañana Qué paja Qué paja Qué paja estudiar, weá Así como que tienes que leer mucho Juan, qué paja También jugamos carritas con los subs Sí, correcto Sí, aquí los niños que se suscriben Y que apoyan el canal Tienen sus beneficios Cero, muchas gracias por el support 1133 likesitos Estamos a punto Me empiezo a poner los cascos Los cascos ¿Por qué justo que me pongo? Esta weá no escucho la música del zoom Ah, porque no está sonando la weá Ahí sí ¿No he jugado a Wake Live? Sí, he jugado a Wake Live Me gusta Wake Live No, Red Dead Red Redemption No lo he jugado nunca Red Dead, no sé cómo es la weá Byron Goku vamos a entrar Y el loco va a estar ahí Listo para trabajar Byron Goku Empleado del mes Sobre explotadísimo Faltan 20 likesitos no más muchachos Y empezamos Hola NN Pero es que mira el nombre que tenís como chucha Quieres que te salude NLJB Dale, ponte la inicial Ponte la de contraseña también ahora la weá Tracer, muchas gracias por los 4 meses Señor Franz, mandando 5 subs de regalo también de nuevo Muchas gracias Franz Estamos listos Estamos listos 1231 likesitos Nos vamos con el super Continuamos La aventura De esta pyme ¿Vos todavía no te vas a ir para la casa? Mira, díganme si se ve muy oscuro Se ve piola Se ve piola Sacamos la luz que estaba aquí y la pusimos acá Para el futuro bodeguero Escuché, ¿no? Así Ahorramos luces Y después cuando tengamos que ampliar Vamos a poner una luz Una sola luz ¡Vamos! 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 Recomendamos un poquito las cosas Pues cambiamos esto para acá Y compramos la bodega Estos fuguitos ¿Verdad que son de naranja? Entonces ¿Qué necesitamos para el día de mañana? Estamos a punto de subir a nivel 20 En nivel 20 vamos a tener Acceso a Voy a ir a la boca Soy responsable o bueno Contratar, aquí Vamos a poder contratar Ah, ya podemos contratar Pero podemos contratar el segundo cajero Para poner otra caja también Estamos a bastante profit Cuatro lucas tenemos No tenemos que pedir préstamos ya Pero de todas formas Cuando subamos de nivel Vamos a poder También pedir un préstamo mejor, creo Que no sé de cuánto es Nivel de tienda 20 Apenas subamos Nos van a dar mejores préstamos también Para endeudarnos full Entonces Vamos viendo lo que nos falta para mañana Oh, weón Cada vez se hace más difícil esta weón A ver, ¿qué tenemos en reserva? ¿Qué es esto? Shampoo Vamos a poner los shampoos al tiro ¿Qué más tenemos por acá? La lejía La lejía A ver, ¿qué más lejía? Acá, voy a sacar esto de aquí ¿Qué va aquí? Con foros tenía puesto ahí Acá tengo más Voy a poner todo esto Aquí Darko Darko, muchas gracias por los 5 subs de regalo Y en bodega, ¿qué más tenemos? Tenemos con forcitos Vamos a refilar aquí Listo Entonces Vamos por orden Estos tetrapack Yo creo que voy a comprar uno Uno Clean dish Yo creo que estamos bien Tenemos por allá Tenemos acá Voy a comprarme una caja por denar Ya, una de tetrapack Una de clean dish Huevitos Una de huevos Una de queso Vamos haciéndolo al tiro ¿Qué dije? Clean Una de estas Una de huevitos Una de Six Esa misma ¿Qué más era? Queso Turcocola Turcocola Queso Una Turcola Ah, eran 24 en esa bubón Tengo para siempre Abuita me falta Sprite tenemos Aguita yo creo que con una caja estamos Vienen hartas también Jugo de manzana tenemos Jugo de naranja Me falta una yo creo Agua Jugo de naranja Y esta agua cola de acá Que es la otra cola Aguita Naranja Cola No creo que con eso estamos por ahí Por acá nos falta harina Harina de la buena Acá tengo que rellenar con harina de la buena también Voy a comprar Dos de harina Tres de harina me voy a comprar Harina una de estas Tres Y dos de esta Tres de harina Estamos full Leche ¿Verdad? Leche no tengo Bien ya, eso lo voy a pedir mañana Bajo el jabón y el papel higiénico 16 Y el jabón Pero weón ¿Por qué están baratos? Los tres están full quejando del jabón Los buenos 1,9 Ya Ah, tengo algo por aquí Bueno, me he fijado La cagué en pedir otra Bueno Bueno, Goku Duerme en el local Tiro Harina Ya Uno de estos 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 Un full stock de eso Vamos a limpiar esto de aquí Vamos a poner más acá Perfecto, preciso Cerrado Unos huevitos Mmm ¿Dónde vamos a meter huevo? Bueno, ahí Ya Harina Este de acá está ante la harina original Este es como el de reserva Turcola Vamos a dejarla ahí arriba Ah, pero dejemosla en la bodega, Buwan Ahí tenemos la bodega, ahora Juguito de naranja Juguito de naranja, vamos a dejarla acá arriba Ahí Franco Ferrari, muchas gracias por el support Quesito A Puguita A la de arriba Puede quedar bien para ver que son aguas la hueá Ahí Perfecto Hasta se ve ordenado ahí arriba Cualquiera de estas Bien, la dejamos ahí Ahí Bien No sé como chucha gravitacionalmente funciona esto Leche Me falta la caja Eh Leche 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 más harina Ah, ahí tengo más harina de esa también Leche más harina buena Una Dos de confort diría yo Tres de confort me van a pedir Leche, harina buena, confort, chuches Eh... Leche... Leche... ¿Cuánto es con esta? Voy a comprar dos Harina... Dos... Chuches... Una... ¿Qué más dije? Eh... Confort 3 Eh... Vamos por orden reponiendo Eh... Chocolates... Tarta de esta Chocolates... Chocolates... Una... Tarta... Una... Tarta... De estas... Confort... Confort aquí... Otra de confort... Por acá... Por que nos falte... Por que nos falte... Que estamos precisos... Cashi Loop... Muchas gracias por la membresía... Esta de confort... Vamos a bajar la bodega... Tenemos reserva ahí... Señor no me roba los productos por favor... Lechecita que nos faltaba... Pero mal que me avisan porque no me había fijado... Listo... Harina... Que va aquí... Esto se lo llevan harto... Así que por eso tengo... Varias de esas... Dulcecitos... Y vamos a ver una nueva licencia también... Para cuando sea mal el 20... Leche... Estoy bien... Voy a guardarla en la bodega... Más harina... Y... Estos pastelitos... Bien... Bien... ¿Qué más? Seguimos por acá... Azúcar... Pan... Vamos a comprar dos de azúcar... Una de pan... ¿Qué va aquí? Arroz... Ahora no tengo nada... Vamos a comprar dos de arroz... Azúcar... Dos de azúcar... Pan... Una de pan... Arroz... Dos de arroz... Alonso Garcés... Muchas gracias por los seis mesesitos... Y señor Fabián Lucic... Por diez meses... Eh... Ya... Arroz... Pedí las dos... Limpiador... Para que no me mueven... Champú... De jabón... Estoy bien... Limpiador... Champú... ¿Qué va aquí? Cereales... Dos de cereales... Limpiador... Shampoo... Cereales... Dos de cereales... Shampoo... Una... Y... Puta aquí... Guay... Me dije... Limpiador... Limpiador... Una de limpiador... Cereales ya pedí... Aceite de oliva me falta... Una de aceite de oliva... Yo la pita más bien... Yo diría... Pasta... Vamos a pedir dos... Vamos a dejar una en bodega... Eh... Chocapito... Vamos a pedir una igual... Puta la guay... Estamos llenos ya de nuevo... Guay... El reponedor... Por favor... Que funcione... No olviden que se buguea la guay... Que pongo triste el toque... Necesito... Necesito un guay que me ayude... Y vamos a aprovechar de abrir otra caja... Vamos a vender hoy día... Y con esa platita... Vamos a invertir la toma para mañana... Espaguetis... No se me adelanten cabrón... Porque voy aquí... Voy en esta parte... Después voy... Voy para allá... Después vamos a ir viendo lo que nos falta más allá... En el otro pasillo... Azúcar... Takashi King... Muchas gracias por los seis meses... Eso estamos haciendo... Estamos... Uberando el super... Johnny Cosmo... Muchas gracias por el support también señor... Bienvenido a los supporters... Cereales... Vamos a darle un amigo a Byron Goku... Está muy solo... Esto lo voy a bajar en el suelo... Limpiador... Al suelo... Y... Pastita chica... ¿Pedir una sola de pasta? Sí... Voy a pedir otra de pasta... Aceite de oliva... Pasta aceite de oliva... Que va acá... Espagueti... Dos... Tres... Va a pedir... Ah no... ¡Ah! Tengo acá más de espagueti... Tengo reserva... Va a pedir dos de espagueti... Eh... Aceite de oliva... Y una de pasta... Espagueti... Dos... Aceite de oliva... Una... Pasta... Una extra... Eh... Café... 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 Podría pedir café... Eh... Y acá... Clean dish... No... Esto lo moví para allá... Tengo harto... Podría ser... Tengo harto de espagueti... De pasta... Podría ponerlo otra ahí... Ya... ¿Qué dije? Espagueti... Ya los pedí café... Me falta una... Una de café... Eh... ¿Y aquí qué puedo poner? Algo que se me vaya rápido... Que se lo lleven harto... Mmm... Sprite... Podría reponer también... Me quedan pocas... Sprite... Espacia... Mesa... Esta... Una de Sprite... Una de pasta... Creo que ya había pedido una de pasta extra... ¿Cierto? Sí... Esa no... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo poner... Eh... Podría abrirme una de sal... Una de sal... Una de harina... Puedo empezar el pedido... Sal... Harina... Eh... ¿Y con qué chucha lleno ahí? Con... Con... Con producto... Con forma... Con más confort... No quiero que haya esa vitrina pelada... Pues bueno... Vamos a poner confort al toque... Listo... Ah no... Está pelado... Ya... Es el día el último pedido... Estamos... Tecito... Sí... Podría rellenar el té también... Tecito... Y... Ya... Mantequilla maní para completar el pedido... Estamos... Esa es la última compra del día... Espero que nos sobre para mañana... Carga andar reponiendo todos los días... Es la media para jabón... Hoy deberíamos subir... Si es que Dios no se enoja... Para tenerlo a sufrir el día de mañana... Espagueti... El espagueti se lo llevan harto también... Café... Ahí... El suelo... Esta es esto... Hay que comprar esto... Porque... De repente se acaban... Y me quedó una... Sin volverse locos... Ya... Confío... Eu confío... Gracias Kim por la lucuita... Hoy llega Marcelo Repongo... Hoy debería acordar a Marcelo Repongo... Nuevo trabajador... Le queda... Casi voto cuatro... Salsitas... Té... Bien... Andate... Ahí... Ya... Y... Comenzamos... Caleta... Y cada vez nos vamos a demorar más... Abrimos... Todo funcionando señores... Lejía no va a comprar... Tengo lejía... Tengo... Tal vez se vaya rápido... Sí... Tienen razón... No, no.. No... Ni... Es que tienen... Las que tienen... Las voy a guardar las... Las que tienen las voy a dejar ahí... Para vaciarla del tiro... Y eso... Vienen a hacer todas las compras del mes... Aquí unos yogures... Puta... La señora humilde... Gracias por su compra Vuelvo cuando quiera y llegue más cositas Tenemos buenos precios vecinos Eso, llérense los arrosos nomás que llegaron Pancito fresco por acá Fresco el pancito No, creo que vaya a mi caja, Puguan 34.1 dolarucos, muchas gracias Eso, vecino y ese, todo nomás para el desayuno 78 dolarucos Sirve Callen los quesitos de acá, los de atrás De los del fondo están full fresquitos Pano Narcón, muchas gracias por los 2500 Me están vaciando los arrosos, loco en el tiro Mirámos si llegan arroyo y pan Desesperados, todos los clientes culiados Azuquita, ardele nomás Este es Estefanía Moreno Suerte en su tesis, éxito Eso, Glindish Llévense arrosos, señora, por la chucha Ay, siento que se ha ido a la ruta, es que rico 3.7 suelto, 3 gracias 50 centavos suelto, muchas gracias por venir Estamos listos San Yandohom, champú para reponer este Sí, ahí está ¡Qué pasajer, Joel! Mandó 20 subsitas de regalo Toda la gente a la que le llegó membresía Pueden ir a ver el stream donde avanzamos Que está ahí, solo para miembros del canal Lo pueden ir a ver Para que se pongan al día, si quieren, obviamente, después de este Para que vean cómo llegamos hasta este level Mi compañero Bayron Goku tiene fila ¿Qué dijo? La tarta es muy cara Oye, conche, tu madre Dos dolarú con una tarta, guan Ya, se la bajamos Solo porque el cliente siempre tiene la razón, señor Llévesela nomás Y esta vale 4.80 Está bien, preciosa, guan Pase por acá, señor Eso, bienvenidos A Oxoda Su supermercado de confianza Aquí para los vecinos Pueden pasar por la caja de acá También está habilitada, señor Eso, pásele nomás Unos fuguitos Muy bien Muchas gracias por su compra Eh, señora, puede pasar por acá Caja habilitada por acá Ya sabía quién era El agua es muy cara para mí Conchito madre Ya, 3.9 Bueno Es mañoso los fuguitos Bueno, que está a precio de aeropuerto el agua Conchito madre Seba Eco, muchas gracias por el regalito Membresía Michael San Martín También por 7 meses de sub Bueno, profe, el cliente nunca tiene la razón Bueno, sus pymes no crecen Pues muchachos El cliente siempre tiene la razón Mira Esta clienta Oh, como tiene razón esta señora Toma, 50 Sentado suelto Vamos a reponer estas salsitas ¿Se las llevaron o no? Vale, y en su comida, muchachos Vamos a estar, caballero Dos harinitas de las buenas Gracias Gracias ¿Cómo estamos de stock? Las tartas se me están llenando Me quedan 3 arriba y 10 abajo Los quesitos estamos bien Llevese el otro yogur Por la chucha No hay que me deja un yogur ahí, caballero Conforcito Algo para limpiar aquí Para la losa, señora Unos tecitos Ya, muy bien ¿Qué más se lleva? Una salsita para deshacerme la otra ¿Qué más se lleva? Por favor Un café ¿Tengo que poner café aquí? Creo que la gente ha tirado Bueno Marcelo repongo ¿Dónde está el café por la chucha? Acá Buenas Buen día, señor 14 de la luku suelto 14 con La pasta se me está acabando Vamos a reponer el tiro Esto no es pasta Ahora compramos reservas Voy Aprender las luces Cuidado, gente Pónganse anteojos de sol, muchachos Porque la luz está ¡Uff! Cuidado No hay que haber sido, caballero No voy a olvidar sus recuerdos Full Illuminati Full Illuminati Jamón me falta Se me está acabando Se están yendo todo el jabón Estos chuches Su madre Están todos dejados en el tiro Antes que me empiecen a reclamar Voy a sacar las manitos Tengo una caja afuera Que la voy a entrar Para que no me la roben Disculpe, señor La tardanza ¿Qué se lleva? Una agüita ¿Ves que está barata la agüita ahora? Veo, ¿no? Ojalá en la iluminación Cachese, caballero Con full lente de sol Porque la luz le molesta Disculpe, caballero Yo sé que la luz está muy fuerte En este local Ya voy a sacar una luz No se preocupe Concha, tu madre Quidó la cagá Estamos llenos, hueón ¿Qué se me está acabando? Las tartas Por acá Sí, bien Se llevaron el yogurt Culiós me está usando en el slot Full agente Smith La sal está muy cara Concha, de su madre 28.9 A ver, vamos a bajar el asal Solo porque un concha se me arreglamos Está bien, la sal 2.70 Ya, hueón Miserables los hueones 77 Ya, vi la compra grande Del mes, hueón Chino, caballero Muchas gracias por los 11 besazos Parece antro Dicen los hueones Vuelta Full light Nadie se está quejando Me gusta Me gusta Jugos de naranja Me quedan, me quedan Tengo ahí uno Y tengo acá otro Alcanzamos a pasar el día Salsita No se llevan la sal Y esto, jabón de mal Vamos a reponer al tiro Ok ¿Te está robando, caballero? No creo, ¿cierto? Ah, ya Vení a apagar Ya, pues la compra ¿Qué reclamó cuando ya? Le voy a decir algo Y ese La tienda entera Ponen las chuches Y ese Cosas, hueón Va a ir en Goku Parece que sea el último Parece que sea el último ¿Alguien más? Son de polera roja El desvelado No, no me traen el ladrón Estamos a nivel 20 ya Muchas gracias, Joel Joel, DC, señor Muchas gracias por 20 Sub para el chat Un cliente más Última de la noche Estamos cerrando ¿Cómo nos fue hoy día, Joel? Maltito, no fue Porque no vendíamos Una tanto como otras veces No, en la mierda, Joel Ya fue esto Te voy a tener que despedir Te voy a tener que despedir, Joel Estamos a nivel 20 Se vienen cositas Se vienen cositas Primero que todo Vamos a contratar Una caja inversa Para ponerla junto Y con Cosa de ponerla Poto con poto Aquí sería cierta La caja inversa Supongo que a eso se refiere Ah, no Si la pongo Poto con poto No va No va a poder pasar La gente Por entre medio No va a poder pasar Una caja normal No va ¿Para qué me servía Tener una caja inversa? Ah, porque se ponen así ¿O no? No, se ponen Poto con poto Se ponen así como Así whip Así whip Sale préstamo ¿Para qué? ¿Qué es un préstamo, man? No, voy a contratar Voy a comprar Una caja normal Nomás yo creo Vamos a ver Está ahí el carro Ahí está Caja Normal Bien Tengo que contratar Otra persona Espero que igual No me cobre Focos No necesitamos Estamos muy bien Con los focos que tenemos ¿Cómo contrato Una persona? Gestión Cajero 2 Ojo ahí Contratar Espero que igual No me cobre Lo voy a contratar Mañana el weón Focos profe ¡Basta! No necesitamos focos Estamos bien de luz Estamos full No lo viste Un weón que entra Con lentes de sol A la tienda Ya vamos a contratar Reponedor También Ya pero eso Mañana Vamos a hacer Vamos a haber Hechos los pedidos De productos Una de Clean dish Creo que estamos Más o menos bien Refiliamos recién Tarta Tarta Clean dish Lejía Queso Tarta Clean dish Lejía Queso De esas estoy Bien No voy a comprar Una de esas También Voy a ponerle El reponedor Voy a comprar Cajas Para el reponedor Abuita Abuita Jugo de naranja Jugo de manzana Agua Jugo de naranja Jugo de manzana Leche podría ser igual Ah tengo Tengo acá Tengo de reserva Este Jugo de Este Ponte Se quedan menos Se quedan caleta Adate para acá Se nos va a Ir Un Me quedo Ordenando No te preocupes No te vamos a subir El sueldo Por cierto Vamos a reponer Aquí ¿Esto qué era? Un Un Sprite Ya ¿Qué más? Chocolates Una de Chocolates Una de Tarta Normal Puede ser Tarta Y Chocolates Ya Pasamos al nuevo día Pasamos al nuevo día Subió el champú Eso es lo que me gusta a mí Porque tenemos harto stock Carísimo Por favor 7.1 Ya Comprar Vamos a poner la nueva caja Al tiro Oh Como vamos agarrando forma El supermarket Señores Como vamos agarrando forma De a poco Nos convertimos En una gran cadena De supermercados De hecho Que si la pongo Un poquito más allá Puede caer una cuarta Aquí Si ahí está más o menos bien Con los espacios No nos vamos a poner A contar cuántas tablas De división hay Entre caja y caja Para que quede perfecto ¿Cierto? Porque son 8 Y aquí Tacho de acá 1 2 3 4 5 6 7 Y la mitad De ese 8 Ah Está bien Está bien Está bien Vámonos ahí Byron Goku Tengo noticias Ha llegado Un nuevo compañero A la sucursal Así es Nos estamos expandiendo Así que Por favor Ensegue todo lo que sabes A este nuevo compañero Que no sé qué nombre Le vamos a poner todavía Le damos nombre Para el nuevo compañero El bodeguero Se llama Marcelo Repongo Conchito madre ¿Qué estoy haciendo? Y podría Si es mujer Podría ser Karen Alga Pero no sé Si se contratan Mujeres aquí No sé Qué tan igualitario Está En ese sentido El supermercado Nos van a funar Por no tener Trabajadoras woman Contrate a Lola Pontero Ah pero que el chuche Su madre Que el chuche Su madre reponga A ver Que el nuevo reponga A ver Contratar Contratar cajero number two Estamos listos Y contratar reponedor Listo A ver todo el mundo Oh Esta es mi caja Conchito mare No me voy Es que me he mandado la otra Esta es la caja principal hermano Trabaja en la otra Acá Voy a trabajar acá Iiii Marcelo repongo El bueno es full eficiente Bu El bueno es full eficiente Marcelo repongo El toque El bueno es full eficiente Que el padre se ponga en la otra caja Así Bueno No tendrás que mover Contratar caja Que jo Trole Eh Sale Por Marcelo repongo Julio Por la mierda Ah Ahí Estoy un poco más acá No me quería robar mi slot de trabajo Ahí Están alineadas No Conchito mare Ya Es algo No lo vamos a poner exigente tampoco Marcelo repongo Dejete trabajar hermano El bueno es para trabajar Ya vamos a pedir tartas Eh Lo tengo acá afuera A ver compadre Yo te voy a ir dejando las cosas acá Es muy re bonita Por eso te contrato Este lo voy a poner yo Como crece el local muchachos Como crece el negocio Ese es un trabajador de verdad Mira un lujo Llego a trabajar al toque Primero día de trabajo Eh Son iguales mis trabajadores Si Viste No Está distinto No Tiré la caja con producto Marcelo Esos quesos ahí atrás están Estoy cansado jefe Eh Puta es que ahora tengo un enredo Porque este bueno No sé qué chucha Me está sacando adentro No sé qué me falta Vamos a ir a guardar la caja de nuevo Está reboliendo pero como loco A ver Jabón Ya voy a comprar chocapic Limpiador Arroz El arroz que dice Me va Dos de arroz Voy a poner tres de arroz Tres de arroz Chocapic Eh Huevo Tres de arroz Chocapic 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 Dos Huevo Una ¿Qué me falta por acá? Pancito estoy Piola Limpiador se me olvidó Necesito dos de limpiador Y voy a dejarlo en bodega Aceite Limpiador, aceite, pasta Limpiador, aceite, pasta Spaghetti estoy bien Confort ¿Dónde vamos a comprar? ¿Vamos a terminar de reponer ya? No, creo que el huevo Haya dicho Termine mi trabajo Y me voy para la casa Huevo Ah ya Ah, soy guardia también ¿Viste en bici compadre? Tranquilo En este trabajo Va a llegar un lambo después Ya no va a detener Más que pedaleo Hasta la pega compadre Tranquilo Aquí nos vamos a forrar Como equipo Eh Hice el pedido Estoy Estoy viendo Tik Tok Uh, despedido El basuro El tiro Chorapic ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me botaste una weá? Lo vi Me están saboreando Lejía O este no Me ponen las chuchas Las cajas, culián Zenback Muchas gracias por el besito De support Pide el tonto Nicolás Vázquez Muchas gracias Por el destante Llega de laburo Marcelo Lo que pasa es que mañana Vamos a Vamos a A guardar Nuevas productos No licencia Va a tener Nuevas cositas Y vamos a tratar De poner la nevera Que ahora sí No sean de chucha Lo voy a meter la weá Ya teníamos plata Estamos forrados ¿Vale que esto? No olvido Nos estamos forrando Como equipo Muchachos Eso es lo importante Forrarse junto Con los trabajadores ¿Te voy a dejar los huevos Acá Marcelo, weón? ¿No se van a poner arriba? No me quería ayudar A entrar en las cajas Marcelo, weón Sería un aporte la weá En vez de estar mirando Como tu jefe Está ordenando todo Y esta para acá Ya Ahí estamos Ahí estamos Tenemos la bodega llena Sí, tengo que ponerle más estante Tengo que ponerle más estante A Marcelo ¿Cómo están? Para su primer día de trabajo ¿Cómo se va a llamar este huevo? No lo decidimos Estaba con Byron Goku Con Marcelo Repongo Y todos los brocas El confort Bien, no compré confort Sí, voy a comprar papel Sale mierda El café se nos va a acabar Puta, ahí se le pedí muy Muy rápido Está perdiendo El gasto de envío El lugar Ay, contato Un reponedor Que no repone Ni una weá Tengo todo el trabajo Y el cafecito Estoy a comprar más estantes Para adentro Para ya tener Full refill de todos los productos Comprar de todas las weá Y tener lleno de las estantes Adentro Después que Marcelo Repongo Se encargue el agua Que falte Yo voy a comprar todas las cosas Así va a funcionar Bien, señores Bienvenido a su primer día de trabajo Señora, pásale por aquí Que vamos a abrir la tienda Tenemos 2.800 dólares Gracias, Cristian Por los 2 dólares Pásale más, caballero Con fuerte a caro Está bien Dice que la lucha está peor De hecho, sí le va a bajar un poquito Vamos a ponerle 15 Con 8 Para que no se quejen De la competencia No te veo reponiendo Más se lo repongo Ah, ya Estoy reponiendo Un juguito de naranja Bien Y ahora deberían funcionar Solo porque yo me voy a ir de vacaciones Me voy a fumar un cigarro afuera Ah Qué bien Qué bien Se van a fumar un puchito por mientras Que los que ahora trabajan Eh, atiendanse con los muchachos Y no más Yo ya no tiendo la caja Estamos sobrados No, podría ponerle a jugar Dark and Dark, crey No creo que lo ponga así De hecho, no, tenemos computador Son puras cajas, culi No, creo que el loco nuevo Lo están ignorando Porque es nuevo Y está todo apulillado Se van a hacer robarse las cosas Por favor Marcelo, repongo Donde chucha está Bien 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 Me gusta eso Me gusta eso Vamos a llenar de cajas acá La bodega la vamos a tener Llene de productos Y así no tengo que hacer nada Excepto atender a una chucha A su madre Que se ve Si ahora yo Yo lo atiendo Yo aquí Si se quiere dejar las cajas en la web Te voy a dejar para que lo reponga muchachos Por eso estoy hablando De poner más estantes después Y lleno Vamos a tener una caja de cada cosa de sobra Tener el local lleno de cosas Y tener una caja de Para que vayan reponiendo el tiro ¿Qué nos va faltando, Marcelo? Para pedir a Esto Sale Unos yogures En total No estos yogures Vencen en 2030, señor Basta Vamos a ponerlo ahí Bien, Marcelo Full Y decir que está ahí full trabajando con chupete Te vuelvo a sanear Lo iba a felicitar al güey ¿Qué vais a reponer? Bien Las mantequillas de maní 7,7, señora Muchas gracias Se está grabando el azúcar Y el pan Azúcar, 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 pan Ya se licitita por los 2.500 Francisco Luvido Yo dije azúcar, compadre Bueno, señora Unos chucaratines 36 Chucucha, me pasé Me cago con 4 dólares Aquí lo recuerdo ¿Qué? El bono me apunto en mi club, pues señores Le regalamos 4 dólares del bono Por venir a comprar, por ser cliente frecuente ¿Qué dijo esa huevada? ¿Qué dijo señora? Repítalo, repítalo a la cara ¿Qué se me está acabando? Spaghetti Spaghetti, harina buena Chocapique O sea, cereales Cereal, harina Spaghetti ¡Es insano! Atención clientes Se lo ruego de cubrir su visión Porque se ve la luz ¡Oh! Señora, disculpa por haberla dejado ciega Perdone Perdón por flashear a la clientela Bien, muchachos Laburen Francisco Párez Muchas gracias por el support ¿Qué nos va faltando? Harina por allá Pero tenemos acá Esto que se me fue con Ford Tenemos reserva allá Café lo voy a reponer yo mismo Choclispies Trabaja, mierda Trabaja ¡Oh! Como tienen Pega a los muchachos de aquí ¿Qué nos está faltando? Lejía Se me está dando lejía Lejía, lejía, lejía Lejía, lejía ¿No tengo reserva de lejía? No me tengo que abrir ahora Son las nueve No puedo abrir No me voy con la lejía Por favor No, nos queda lejía Se me está acabando No puedo comprar ya Un spray se ya, señora Pensaba que no compré nada Un té Ah, listo Muchas gracias Pinkman Por el support Bien, muchachos Bien Casi hicimos dos mil dólares Ugo el día de hoy Bien Buen trabajo a todos Los felicito No voy a decir Lo que voy a decir No voy a decir El comentario Lo que voy a decir Me lo voy a ahorrar Se camufla Marcelo Ya Vamos a encargar Otro de estos estantes Estante de bodega Y vamos a comprar ¿Dónde chucha? Meto otro mueble Ahora sí No tengo espacio Para otro mueble Como para poner Nuevas cosas No tengo espacio Para otro mueble Y vamos a tener que ampliar Ampliar Dos nuevos muebles Licencia nueva Y una nueva cosa En la bodega Ya pasamos el día El tiro de las mañanas Subió el T El manzana Champú y pastilla T A6 con 8 Jugo de manzana A3 con 6 Elegir el otro No ¿Qué era? Ah se me olvidó Ah no El grindish Este me gusta que suba Buen que rico 20 con 5 ¿Y qué madera? Champú 7 con 4 Bien vamos a tener una ampliación No he pagado las cuentas Facturas Expansión 2600 2600 Oh la hueá cara Ya La he comprado nueva Almacenamiento Expander el almacenamiento No necesito eso todavía Muebles Necesito Muebles Un Estantería pequeña Estas son ¿Cierto? Si creo que si Vamos por el estante Se amplió para allá La hueá Eh ¿Por qué préstamos Hueón? Vale Caben dos muebles ¿Cierto? ¿Cierto? No Puta la hueá Gente de los subs Señora La señora Pía ¿Cómo estás señora Pía? Muchas gracias por los 20 subsitos La princesa Pía Aquí me queda una lejía Ya Ampliamos Compramos un estante Una estantería Dos estantes Voy a comprar Uno más Ya dos estantes Estaría pequeña Y aceite Que tenía No sé cuándo Compresor Mientras Una luz Nah ¿Para qué? Si esta se puede poner aquí Ahí Cacha Piola Y esta Aquí Piola Y esta Por aquí Ahí Ay Como borramos luces Me encanta Y esta Aquí A ver God Full Iluminado El local Full iluminado Full iluminado El local Bien Están los muebles Acá afuera La estantería Esto va a ser por los productos nuevos Puta Me da paja Que ese espacio No se puede usar ahí Buen Oh Esto va a quedar Como el hoyo Dime que cabe otra Por favor Por favor Miénteme Miénteme Bien Ya Productos nuevos Por acá Un retroestante De aquí Y esto que compré Ah Si Listo Impecable Bien Vamos con una licencia Nos queda lucas Oh No vamos a tener Por los productos de hoy día Tal vez tengamos que vender hoy día Un día más Con los productos que tenemos Para hacer plata Y después comprar la licencia Porque nos gastamos mucha Güey ahora Si Yo creo que voy a hacer eso Voy a hacer eso Ya Me faltan Clindish Tenemos harto Lejía Harina Lejía Harina Chuches Las dos Harina Harina Una de esa Una de esa Una de esa Chuches De esta también Presta A ver cuánto me prestan Cinco lucas Cinco lucas Oh Podría ser maravilla Pero es que no me quiero endeudar Juan ¿Para qué nos vamos a endeudar? Es innecesario Si un día Un día podemos generar Vamos a quedar como con tres mil Y ahí nos podemos firmar un poco más Para comprar los siguientes productos No Juan Qué mala idea Siempre es mala idea endeudarse Muchachos Eh ¿Qué nos falta acá? Estas Coca-Cola No se llevan muchas de estas ¿Esto qué? Agüita Eh Ya ¿Qué está habiendo? Harina Lejía Me falta Lejía Me va a comprar tres Vamos a bajar una en bodega Chuches pedí Chocolate Estoy piola Champú Aceite de oliva Champú Aceite de oliva Chucha No, no he pedido Bueno Y un producto más Uno Mantequilla de maní Mantequilla de maní Puede ser Confort Acá Me mueve los muebles al lado del otro Y entra otro ¿Este? ¿Aquí hay otro mueble? ¿Esto? No sé Pero igual le compré otro mueble todavía Estoy piola La elegía ¿Sabes qué conchito me lo ponte a reponer vos? Trabaja Marcelo Allá Mientras lo que trabaja Yo le voy a reponer también Mientras lo que trabaja Yo le voy a reponer también No le pongo esta hueá Todo lo pongo yo Ligera maja de acá ¿Qué hay ahí? El shampoo Aceite Tan full Creo que tenemos otro aceite Aceite de oliva Me falta Aceite de oliva Espagueti Jabón Papel Aceite de oliva Dos Espagueti Dos Papel Dos Café Creo que me falta Tengo un bodega Té estoy bien Creo Jabón Estoy bien Café Aceite de oliva Harina Me voy a abrir otra Café Harina A ver ¿Dónde está? A ver Una de esta Y estamos Ya señores Se abre Entonces yo ordeno Se abre El subcucho Pásenle Nomás Anda a trabajar Mierda Te quiero ver Sacando la vuelta Para que te lo pongo Yo mismo Ese jabón Me está quedando La vida ¿Uy? Hoy no ha entrado Nadie ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no voy a vender Hoy día Debe irme a dos de cita Se me ha acabado Ah, ya, ya va un cliente Yo me estaba asustando Es que me iba a volar en carrota, muchachos Bien, bien Hombre trabajador Ah, tengo otra aceita aquí Si el loco saca una caja Y yo le lleno acá Por ejemplo, si le uso Todos los slots, ¿qué hace con la caja después? Voy a botar esa A ver, voy a comprar por adelantado La bota, no creo Se buguea Ah, ya No juguemos a eso entonces Me falta arroz Pero tenemos harto acá Es lo que viene a reponer de a una Repone eficiente Para no faltar Que eso, estamos bien Que eso, estamos bien Buenos días, señora Tengo que hacer mucha plata, señora Mucha Tengo que hacer que sea el negocio Y les imaginan las luces Como quedaron Uff, quedaron, pero Encandilantes Profe, si da una caja Y le quita el lugar donde está guardado Pero le queda un producto Los tira a todos No creo Venga, como reponese, hombre No quiero que me botees cosas, weón Ah, ya La caja vacía Bien, como funciona el super sin mí Me gusta Me gusta Todos trabajando, todos trabajando Sí me gusta, muchachos Y el jefe de acá afuera Apoyado En la pared Con una patarría Debería comprarme un traje de Dr. Simi Para motivar a los clientes A ver, mientras vamos a ver Las licencias nuevas Quiero empezar a vender productos congelados Para comprar la heladera ¿Cuánto vale la heladera? Congelador vale 400 Y... Licencias ¿Cuáles son productos congelados aquí? Más queso Variedades de queso No ¿Qué son productos congelados? ¿Sushi pequeño esto? No Desde panorama Chulete de ternera Ya, estos son productos congelados Salmón Escalopa Filetes Y estos deben ser productos congelados Mil 950 Ahora es la licencia La de Luca Cereales Pollo Pizza Sí Patatas congeladas Claro, también Y es más barata 26 26 Así es Se están botando las cosas ¿Quién me está botando las cosas? ¿A dónde me está botando las cosas? Que yo no te pago Oiga A ver, ¿para dónde va? ¿Qué voy a hacer con eso? No Lo tengo vigilado A ver, ¿para dónde se va? No, no Voy a atender a esta weá Espérense Tienen que agarrarnos de un ladrón ¡Eeeh! Se apreció ¿Dónde están las compras grandes, weán? Fíjense ¿Cómo hacemos, muchachos? Me da la quiebra Tengo Tengo Familias que alimentar aquí No sobra mía La de todos los cabros que trabajan Yo creo que está muy caro Weán, se lleva todo lo que Yo creo que va a estar caro Está re barato Cuidado con las luces, muchachos Ah, no Ahí Uuuu ¿Cómo que ha iluminado? Weán, full Como nos estamos Nos estamos jugando la vida Con la iluminación Cache, me ha sido reposo Como saca caja Ya no le quedan Sabiola, muchas gracias Por los diez meses Cago, mira Por el exceso de iluminación En tu local Weán, full Illuminati No veo a nadie quejándose por la luz No veo a nadie Que se queje de la luz Estamos re bien Iluminación perfecta Diría yo Chocolates Se me acaban Chocolates Chocolates Queso puede ser ¿Qué tengo aquí? Una de esas Tengo que pedir antes de que Sale Chocolates Queso Antes de que salar nueve Marcello Vamos trabajando oscuro En la bodega ¿A dónde es que está oscuro? Está fuera un poquito más iluminado Que la... Ah, no Bueno, pero eso se arregla Ahí sí, Marcello Disculpa ¿Por qué lo que está viendo Para afuera y no reponiendo? Gracias ¿No te las compras grandes? ¿Las estarán haciendo mis amigos? Bueno, no acaba ninguna Ninguna venta grande Que se nos acaba la pasta Ya no puedo comprar igual ¿Qué traja? ¿Por qué estoy agazaneando, mierda? A ver, lejía Hay una caja con lejía ahí Ah, planeé la lejía Champú Eh... Ah, no La champú está vacía Ahora está acá Hmm Me gusta la actitud de ese muchacho Podría perfectamente Armarme un sindicato Ese güey A las nueve Deja de trabajar No me interesa ¿Cómo estos güeyes Siguen trabajando? Oye Van a reponer, mierda ¿De qué quedan clientes todavía? ¿Qué se llama este güey? 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 Y me hueé a mí Listo Último cliente de la noche Buen trabajo, muchachos ¿Te puedo ir a la casa, Marcelo? Marcelo, repongo Ya ¿Podemos comprar la heladera Y nuevos productos Y la licencia? Yo creo que sí Vamos a hacer el día de toque Porque esto es otro güey Me ayuda a reponer 34 clientes un día Subió el café Bajó la harina Oh, subió caleta 10 con 8 Y bajó la harina O subió la harina Bajó 3 con 8 3 con 7 Ya ¿Qué voy a necesitar? Champú De esto Muebles Congelador Champú 2 Comfort Sí, papel Unas 3 Papel Unas 3 De esos 6 6 Vamos para los 3 Foco Basta con el foco No va a estar en foco Estamos bien Gente no se queja Si no se quejan Está bien Una heladera Donde chucha De esta cosa No me la pregunté Antes Perfecto Perfecto Spot Para mi heladera Ya Y Ah Voy a empezar a dejar Caja este Buena acá Para que trabaje Trabajar viejo Nada de las gazonerías Pon que los confort Ahí Esto lo pongo yo Una velita Una velita Y Tírame una Para esto Aquí tiene champú Porque lo pongo El champú Y Lo repongo yo Igual me van a faltar Así que tienes que ir a eso Ya Productos nuevos Productos nuevos Vamos a prestar Licencia Gestión Licencia La de 1950 Está carita De hecho No tenemos 1950 Vamos a tener que esperar Otro día O vamos a tener que ¿Qué importa Si está la heladera Ahí Y no tiene productos Nada Un adorno La we Da lo mismo Ya Concentrémonos En lo que tenemos que reponer Jugo de manzana Zip, zip Jugo de manzana Una de jugo de manzana De naranja Estoy bien Leche Leche Dos de leche Manzana Manzana Una de manzana Chuches Chocolates Pan Azúcar Chuches Chocolates Pan Y azúcar Vamos a dejarle Dos para que reponga Este buen Yogurt Sprite No me queda Yogurt Sprite Yogurt Sprite No se llama No se llama Sprite Es en spa Esa Ayúdame con una Qué tribuna Un vago Ayúdame con esa huella Ven a dejar al toque Al toque Al toque Al toque Al toque Gracias Al toque 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 Pumbre Manzana Lo voy a poner acá Y vamos a sacar Ese De ahí Pa Enro Pa Enro Dale Dale La concha Súbete Ahí Mierda Ahí Es decir Stias Por los Once Menecitos Bien Perfecto Perfecto A la primera Vos Estás muy desolvado Toma A trabajar Ya Esta derecha Te la voy a bajar acá Esta derecha La pongo yo Y chocolate Chocolatitos ¿Qué más ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Clean dish Tengo harto Todavía Podría Comprarme una Que es producto Estrella Jabón Clean dish Cereales Pasta Jabón Clean dish Clean dish Cereales Vamos a ver Vamos a ver Acá una Y pasta Que también Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tres de pasta Pastita Sucho Capi Muchas gracias Alexis No te quiero Ver ahí Trabaja Mierda Full power Este weón No Llenar la weón Bastante Y Me va a botar Nueva caja El weón Me faltaría Voy a despedirlo Al toque Cereales Ya para mañana Compramos la licencia De la weón Se supone A ver Cuánta plata Le sacamos Esta weón Pasta Vení guardando La caja Ah está ahí Vagando Que debe estar Haciendo Si la única weón Que sabía hacer Aquí más pasta Para Allá Ya De acá Que nos falta Una de espagueti Podría ser Y estamos Sal Una de espagueti Sal Limpiador Focus Focus Dale Chuchito Dale Dale Con los focus Hay que ahorrar Muchachos Hay que salvar Al planeta Esto Tenemos esto Ahí Encareta Ya Pásenos más caballero Está apurado Lo vi Lo vi mirando el local Lo que quiere comprar Estamos Estamos listos Comenzamos Puro se cae la vuelta Compadre Si Eso no me gusta mucho Tenemos 1126 Tenemos que hacer Por lo menos Unas 3 lucas Diría yo Por lo menos Hay que encontrar 3 lucas Para comprar La licencia De esto Que vale 1009 Y comprar Esos productos Tenemos harto En bodega Igual No deberíamos Quedar tan pelados Hoy día De inventario Si quiere pasar A comprar Por favor Si Gracias Por acá Ya abrimos Ya inauguramos Oxoda Señores Bien 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 A ver Esto Próximamente Mañana Van a vender Carnecita Señora Su filete 1.50 Su cambio Muchas gracias Eso Eso Quería ver Voy a reponer De a una Mira 1 1 Bien Trabajando El mierda En los estantes De la bodega Puedes poner más de una caja En cada sitio ¿En serio? Tiene que serte lo mismo ¿No? Ah Claro Aquí se pueden Estarquiar las cajas De aceite Está bueno 35.7 Se ven peladas Que tiene El agua triste Bueno Vamos a ver Nuevas cosas Si viene mañana Señores Vamos a vender Aquí unos filetongos Para almuerzo También Sprite Tengo 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 Agua Me están quedando Poca Jugos de naranja Se me acabaron Ahí me quedan Allá Jugo de naranja Agua Jugo de naranja Agua Sprite Z Zap Se llama Ponte a reponer Al toque nomás A ver A ver Yo Cuidado A ver Que se me está Agua Chup 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 Bien Buenas tardes Uy Que vida Cosita Usted Me gusta Me gusta 120 Dolorucos Una venta Grande Ya está Bueno Fútbol De los Chocapik 40.7 Que nos estamos Quedando Corto Marcelo Repongo Tartas Tartas Aquí que va Esa Coca-Cola Culiada Cola Tartas Cola Queso Puede ser Tarta Cola Queso ¿Están ahí? No veo el chat No veo el chat No sé si retomó Esta A ver ¿Retomó o no retomó? No veo el chat Ahora No veo el chat Ahora Si estoy Pero no se me actualizó El chat Déjame sacarlo No ¿Por qué no veo en modo En modo claro Weón Saqué la chucha No, espérate No puedo ver el chat En modo claro Es un poco Quedó la cagá Muchachos Quedó la cagá Se me cortó el internet Como por un minuto Hemos regresado Hemos regresado ¿Estos huevos siguen vendiendo Como loco? ¿De qué se quejaron? Tejía está muy cara Huevos no me quedan Son las nueve Colapsé Oh, perdón Un poco oscuro Volvemos, volvemos, volvemos Se nos cayó por un segundo Un microcut Bueno, no necesitan micro No necesitan micro El telefón Uy, se me cayó como Harto Se me cayó como dos minutos El internet Estaba sufriendo De hecho, al tiro Siempre me pasó el rollo Como de que Bueno, pagué la cuenta de internet Siempre Es la primera cosa que pienso Y siempre es microcut Llegamos a la거야 La última señora. Última señora. ¿A dónde está oscuro? Full light. Full illuminati. ¿Cuántos focos debería poner? Mira, hay cuatro. Yo creo que con uno estamos dados. Uno al medio. Así, aquí. Uno aquí. Y ahorramos caleta en luz. Market Dungeon. Don Cangrejo. Dos más mínimos. Ustedes no tienen ni venta, wey. De hecho, perfectamente podría sacar uno y queda pulento. Cacha. De hecho, si dejo uno solo al medio de la tienda. Cacha. Ya, bueno. Ahí está. Ahí nos pasamos un poco. Tal vez ahí no esté bien iluminado. Pero es que esto va a ser después porque tengo que poner la luz a la bodega. Cachai. La bodega es importante igual. Entonces vamos a funcionar con ese foco ahí. Y este acá. Cacha. ¿Cómo quedamos ahí? Uh. Ojo. Ojo. Excelente. Ahí se ve todo, wey. Wey, wey. Acá está un poco peligroso. O sea, que te pueden cogotear. Ya, vamos a comprar focos giros culiados. Bueno, wey. Y si dejo una bodega sin foco, wey. Esto estaría bueno también, pues, wey. Vamos a poner uno acá. Uno aquí. Tenía que comprar dos focos para poner seis. Ahí. No le voy a poner focos. No le voy a poner focos a este guante acá. Si da lo mismo. Es un traje en la oscuridad. Ahí. Perfectamente alineado con las pelotas. Ahí. Y acá no necesarios focos, wey. Voy a poner... Comprar tres focos. Ya, cachaca. Calete gasto, wey. Oye, wey, me quedo una caja afuera. Se acabaron estas wey. ¿Por qué mi compadre no está reponiendo? Se acabó todo lo que tengo acá. Esto debería estar lleno, wey. Ya compadres. Vamos a ver el siguiente day. Los backrooms. Chocapic. Lejías subió. Las vajillas. Qué rico. Chocapic. Ocho con uno. Las vajillas. Uh, qué está caro. Veintidós con uno. Lejía. Cinco con ocho. Cinco con siete. Ya, lo que quiero hacer... Bueno, tengo que comprar estos productos de acá primero. Licencia ahí. Oh, esto, wey. Ahora sí que va a meter en mierda, wey. Gestión. Licencias. Me quiero comprar esto al tiro, wey. Creo que alcanza. Chao. La compré. Vamos a vender sushi por el DF Panorama. No nos van a caer toda esta mierda. Una de cada una y valen... Uh, estamos caros, compadre. Hay. Uh, no descanso, de hecho. No puedo comprar una de las cosas nuevas. Me voy a tener que endeudar. Ya fue. Me voy a tener que endeudar. Ya fue. puta la wea ya van a deudar con uno de los lugares y esa wea no me va a alcanzar por poner todas estas cosas, que mierda esto carnecita nos van aquí no bueno, se está quedando que me gusta 32 ¿y a cuánto está esto? qué rico weón qué rico weón 16 con 3 los filetongos no, es que esta wea también va aquí sí, pues seguramente voy a tener que comprar otra de esta wea por la mierda wey, esta wea para qué chucha es weón ah no no mentira, se van a ir las carnes por acá ¿por qué no estén congelados weón? no me van a dar esta mierda weón la weón es que se te cae en caleta esta wea va full acá gracias no, pero otro mueble de eso ahora con la chucha weón y ande chucha me la voy a meter nadie sabe ah, nevera B 3.75 y ande chucha me meto esa wea no tengo espacio weón voy a tener que ponerle aquí al lado mío la nevera A esta chiquita la voy a poner aquí la una chiquita que veí nevera A uno para cada cosa por favor no me gustes demasiado cagamos así que chulo eso no se fue esta es lasaña congelada weón lleno weón, todas las weas van aquí ¿pa' qué chucha me pon? no, un def panorama weón con sushi ¿todas las weas compré? ¿no van en el congelador? ya, pero el problema es que tengo de todos los productos eso, 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 más, más, más increíble ni sé cómo se llaman esos productos esos los tengo y que chucha ve en el congelador weón perdí perdí un mueble un mueble weón putala weón six de esos huevos huevos los precios verdad a ver este vale 13.01 voy a ponerlo a 13.5 je, eh, carne gratis je, je, je ¿qué es esta mierda? esta buena debería ni venderla full basura no se me voy a escarar a poner lasaña 13 dólares lucos qué rico 14.2 esta buena uy 25 26 lo vendemos y esto 22 eran productos caritos me quiero forrar por favor Dios no 10 con 30 con 3 lo leo ya que ¿qué es este foco? bueno le voy a poner uno aquí y uno en la en la bodega ¿viste bueno qué decimos? ahí me gusta ya buen punto reponer toma trabaja mierda te dio una sola de esas ya bueno aquí tenéis tu foco mirá para que no wey para que no wey ya clean dish tenemos queso tenemos cova cola tenemos jugo naranja tenemos agua tenemos carne tenemos sprite se me va a acabar sprite sprite ¿sabes lo que debería hacer yo? debería comprar ¿cuándo lo voy a hacer las cosas? debería comprar dos cajas de cada weá nomás e irlas poniendo ahí atrás en la bodega todas de todos los productos y tener ahí y que el loco reponga lo que vaya faltando nomás sprite harina sprite harina sprite harina comfort sprite harina comfort chocolates zap harina papel papel chocolates seguimos lejía que iba aquí ah son de esta cuáles tartas lejía tartas de las dos arroz lejía ahí vamos a reponer compadre puta esto va a rega confort manda reponer eso apurete disculpa hablo en chino allá la broma de yo puta que compré confort por la chucha mira las cajas donde están weá toma reponer la ROM dale caja en la sprite soda tartitas no llegaron los filetongos señora llegaron los filetongos señora chocolate chocolate ya para acá que más me falta se me acabó el pan pan harina normal 2 de pan 3 de pan 3 de pan 2 de jabón 3 de pan 2 de jabón y harina normal 2 de harina normal pan 3 jabón 2 harina 2 la harina como un bajo de precio si está bien caras gracias vamos a dar la 3 ya champú estamos bien clean estamos bien aceite estamos bien té té mantequilla maní chocapic espagueti café té mantequilla de maní café café compadre tomé laburé ahora se pone té así pan te voy a dejar pan ahí harina voy a poner yo necesito que le ponga el pan en mano porque vamos a abrir y son las 8 de la mañana la gente quiere tomar desayuno voy a poner uno día porque si no vamos a tener cuidado harina té el jabón tenéis que lo poner también Marcelo no te quiero ver afuera lo que se me fonda de un pucho weón el café se me va a acabar voy a pedir otra vez café ya otra de café ¿qué tengo acá en bodega? tengo hartas cosas igual estamos salvados Marcelo repone ahora ahí está full espagueti me falta ¿por qué chucha? ¿quién chucha? hizo un combo de espagueti con jabón weón ¿qué tiene que ver este combo? Marcelo ¿viste lo que hiciste weón? dos por uno paca ahorro espagueti con jabón no tiene nada que verla weón voy a ver espagueti espagueti y sal espagueti y sal a rajar buencito la sala ahí ahora son se puesta que regaleta espagueti lo puedo poner yo ¿qué pasa? aquí no entiendo ¿qué pasó? hay unos jabones que se juguieron a ver ¿qué gato estáis mandando? ahí arriba hay un espagueti también ya estamos listos se abre el cuchitril señores no me faltaron precios ya necesito que se lleven que se lleven las carnes carísimas esas que veí estaría bueno leche está joder ahí bien preciso no se ve nada ¿no tenés trabajo tú? a ver se ve bien se ve bien se ve bien esta estantería tengo que ver que les voy a poner los precios cambiaron buen siempre arreglo los precios cuando empieza el día son ciegos giles culiado entonces Nicole Vergara por los 2500 lo primero que van a arreglar los precios el tiro lo primero que van a arreglar los precios el tiro que tienen ¿por qué están allá afuera no se están llando cosas que tenemos en bodega acaso? ¿a ti te hablo? después de la caga me cae el dos por uno con los espaguetes y los jabones no sé cómo vamos a solucionar eso jamás me voy a reponer económicamente de este problema Un botellín muy caro para mí Está bien, señor, no juegue Eso sí, yo carnecita ¿Cuánta es esa carne? Está como 15 Bien, buena compra, señora Me encanta A ver, ¿qué hay que reponer vos? ¿Tenemos un vigilado, güey? Lejía, bien, bien Dale, tenemos otras cosas en la bodega todavía ¿Para qué vaya reponiendo nomás? ¿Se va a intentar dar otro reponer después, no? ¡Insein! ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto valen? 13 de la locura 27, señora Gracias Tenemos salmón, tenemos sushi aquí Por si la invito a un DF Panorama Aquí tenemos sushi, señora Para que llegue y vaya a comer en pareja Con una cena romántica de sushi Dale Caballero, ¿quiere el producto nuevo congelado? Aquí tenemos Un cubito de manzana Está más chile Bien Ya no sé las nuevas carnecitas, señora Eso, ¿cuánto valen? Esas 3 o narucos Sensación Los filetosos Los filetes Filete eso voy a decir 19 Eh, puede sacar de acá caballero Y parece que tengo un problema aquí Quiero ver qué sucede realmente en ese lugar Ah, ya Este concha se vale Pobre que no le va trabajando el culo Ah, ya Estos están desocupados, muchachos No hay gente El azúcar Azúcar chuches Vamos a hacer su cambio Azúcar chuches Chocapic Azúcar chuches Chocapic Azúcar chuches Chocapic Azúcar chuches Chocapic 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 Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ordename eso, por favor Y el azúcar, por si se acaba Ahí tenemos más Ahora se hará una harina lliva Podés ser una Caballero Podés ser, güeya Podés ser presionada Chocapic 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 Queso para reponer, mantequilla de maní, espagueti, pa' tener, pa' tener, pa' tener confort. Señora, hoy, hoy sí que sí, ojo, ojo a la luminaria que pusimos, contratamos a un experto para, oh, hágase la luz, hágase la luz, bueno, fíjate sería compadre, muchas gracias, 83.2, eso está cumpliendo todo lo que odio, mi jefe. Eh, bueno, eso va a ser un problema que va a tener pa' siempre. Necesito que repongay, ¿dónde está la boya se me está acabando? El asistirio, toma, labura. ¿Están esperando? No. A ver, voy a ir a muerte. Ah, te he trabajado todavía. De verdad, a las nueve, el loco, se tira ahí a Olga Zaniel al toque. Ah, pero, ¿son las nueve? Creo que aceite tenía. Creo que aceite normal tenía, no puedo comprar igual, a ver. Ah, no, no, el loco sigue trabajando, buah, mientras haya chamba. ¿Mientras haya chamba? ¿Quién habló mal de él, que el loco se retiró a la nueve del toque? Mentira. Buena compra, caballero, 149 dolaruco, qué rico. 93.3 dolaruco, está. Buenas ventas estamos teniendo. La bodega está bien, si las bodegas son oscuras, po, guau. Se funciona en la base de la bodega. ¿Qué estás haciendo vos? Botando una weá. ¿Qué se me acabó aquí? Compadre, nos estamos reponiendo a esta weá, ¿qué es? Ah, bueno, lo saqué. No sé qué es esa weá. De las weás nuevas, que no sé reconocerla, weán. Y le borré la foto más encima. ¿Será esto? No. ¿Será... Qué chucha es, weán. Sushi grande. Este. Es un longanizo de chillán. Y repuso, weá, este culiado. No tengo sushi, weá. 71 con... 71 con... Oh, no sé qué es esa weá. No me fuslen porque no tengo esas cositas, por favor. ¿Cuál es? ¿Y dónde es que esa caja entonces? ¿Ya la usamos todo? ¿Será esto? El lugar está lleno, el lugar está lleno Puede ser No, no lo chillan Sí, tal vez hicieron ¿Tienen precio? Sí, 22 Creo que era esto Bien, reponiendo ahí, Marcelo Bien Estamos listos Level 21 Tengo que pagar las cuentas Banco Pago anticipado Podríamos salir de nuestra deuda al toque 15 pago restante Podríamos salir del toque de nuestra deuda Pagar por adelantado Esos 80 euros lucos Y quedamos con 800 Yo creo que con 800 igual podemos comprar mercadería Y salimos de la deuda al toque ¿Sería una caja en la alba, subrero? No Un día más, un día más Este lo voy a estar poniendo todavía Ya un día más Entonces voy a poner otra de estas Acá Sé que los productos nuevos Siento que yo los guardé todos en la mitad Y tengo solo ese ¿Esto qué es? Huevo Está bueno Se ve que chucha, ¿eh? Ah, queso Esto Vale, hermano ¿Quién eres? Ah, son espagueti Pasta Ya Tuki, 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 tuki Esta hueá me falta No, porque se acuestan abajo No era esto Lo que se me acabó Esos son los mismos productos Son los mismos productos Esos dos No es esto lo que se me acabó Y ahora no tengo espacio para la otra hueá Que sí se me acabó Que no sé qué es A ver Tiene que ser de los últimos de acá Sushi, grande Sushi, pequeño ¿Eso se habrá acabado? 16 iguales de sushi Se llevaron al tiro Sushi pequeño Su chiquito Grande Salmón Puta, no sé qué hueá No, salmón me quedan 7 Ese es el salmón, ¿no? Sí, salmón Tengo salmón Este hueá me quedan todavía El sushi pequeño ¿Qué me falta, creo? No Es el sushi grande el que me falta Es el sushi pequeño Sushi grande Sushi grande Dos de sushi grande Dos de sushi grande Uff Uff Uff, uff, uff Ya, a ver Chocolates Chocolates Turcola Esto no es turcola Esto es leche Chocolates Chocolates turcola Jugo de naranja Chocolates Turcola Jugo de los dos Los sushi ya los pedí Lejía Lejía Arroz Está empezando A ser muy pajera Esta hueá 36 clientes Estuvimos así Bajaron las leches Estas 14 Me robaron Caleta 10 con 8 Oh, que bajaron Harto Me abrupto Estrella Vamos a hacer el pedido Vean Todavía lo voy a poner Chocolates basura De tempranito Quiero ir trabajando Puedes dar tus colas También Esto lo voy a poner Ah Pero tengo espacio Ah, sí Tengo uno aquí Ah, claro Si se ponen de a 4 Las hueá Realmente se acaban No tengo otro slot Es que no tengo más congelador Ya tengo una caja Después de jugo de naranja Tranquilo Entonces ponemos aquí Sacamos de aquí Limpiamos el stalter Dejamos ahí Ahora su chica Listo Esta hueá que es Suchi pequeño creo Son suchi grandes también Vamos a dejarla acá en la bodega No congelados Para que se pudran las hueá Juego manzana ¿Dónde va abajo Juego manzana? Una de abajo Y elegía para acá Ya ¿Qué nos falta aquí? No pedí arroz Bueno Tarta Arroz Harina Tarta Arroz Harina Aceite Tarta Arroz Harina Aceite Tarta Vamos a pedir Dos al tiro Arroz Dos al tiro Harina Dos al tiro Y aceite Ah Aceite La tarta me falta también Ten razón O es Ah no Es de la otra Claro que me falta Tarta Una de estas Y voy a sacar la otra ¿Cuál es? Esta no es Confort ¿Cómo estamos de confort? Sancho Capicto Eso estamos bien Confort Estamos bien Pasto Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Qué se me acaba generalmente? Como para llenar Los estantes de allá Que están pelados ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué se me acaba generalmente? ¿O qué productos vendemos harto? ¿Qué podría poner los estantes de acá? Café tal vez Puedes dejar Puedes dejar que se vayan Todo el super te va siempre Poder tener mejor los productos Los clientes van a seguir Igual no te van a dejar Las ventas después ¿Qué le pasó Marcelo? No Marcelo Hueón No empecemos Con hueá Marcelo no hueí Se pide a mi trabajador Se pide a mi trabajador Bueno Lo que le pasó Marcelo suelta esa caja Suelta Suelta ¿Qué queréis poner? Abre la puerta de la hueá ¿Qué chucha no estoy trayendo? Salmones Ah, es que te duele la rodilla Y no llegas ahí abajo Eso es lo que pasa ¿Por qué no puedes recorrer los salmones? Pásame la caja por favor Puta la hueá Necesita más espacio A ver Ya se lo pongo aquí Así Sale poca hueona Ahí No Si es lo que no puede No va No llega abajo Puta se me pudió El hueón este Esperate Vamos a hacer algo Vamos a guardar A salir Y a ver Hola Aquí son toda la caja de hueón Ah no Está trayendo otra hueón aquí Pero que esta hueón no va aquí Por Marcelo Por la chucha Mira No toquí esta hueón De hecho es más La voy a dejar aquí Para que no haya un problema Listo Despido y recontratalo Ya ¿Qué nos faltaba? Eso bastante Sigue en vacío Los voy a dejar así ¿No? Hice las compras ¿No? No me voy Que se me vacío el carro No Que lo tengo Ya estaba pidiendo cosas Tarta Harina 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 y el resto Estoy bien Harina y café Podría ser Harina de esa De esa Y café Ya Marcelo Si la voy a ganarse Ven Ponle bueno Café Voy a abrir Por mi Marina Encontraría Vamos Pregunta Atrás Voy a abrir Cuando sabes Que te la ves Lo que le pasó Sabes cuando se trajo Para siempre No Te pongo en el juego Ah Bien 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 Tengo espacio ¿Cierto? Que es el error Ahí Tiene espacio Tiene espacio Tiene espacio El loco Aceite Repongo yo mismo Ya señores Arroz Pero para siempre Mi congelador Culeo Nunca me sirvió Ya sé Tengo que pagar Un crédito Así que por favor Pónganse a comprar Un instante Puro confort Si puede ser Cambio los top Para acá Yo no puedo hacer Pasillo Porque puse Las cajas Aquí tendría que hacer Pasillo Como para este lado De acá Cuando amplía Ahí Me faltan Dos ampliones Más Hola Buenos días 50 centavos Subo el señor Esto va a bajar Un crédito Se llevan Todas las cosas De repente De esta Pues si yo 3 de 1 Me voy a dejar Si nos toca el tiro A ver cuántos me ganan Ah Me ganan Harto ¿Qué se me acaba Por acá Compañero Como si llaman Las carnesitas De nuevo Con las carnesitas Señora Esas carnesitas Es que no sé Como se llaman Güem ¿Cómo chucha Se llaman Esas güeas? Los productos No Son muy parecidos Güem Como todo En bandejita Mmm Sabe la foto Un ternero Este ¿Qué es esto Que está llevando Señora Una chuleta Carne de mamut Carne No sale por carne Es Esta Que va Filete 32 200 Vale Concha Que tu madre Agua cara Hola Mira como se la llevan ¿Qué es lo que se hace? Llevo la carne Como eran caletas Se las chupetearon Un éxito Las carnesitas Esas Dos tecitos Mira como se las llevan Güem Estos locos 150 dólares Compadre Me gusta Y lo loco suelto 153 ¿Cuál es el riesgo 170 y algo? 65.8 El precio está bien Sí No sé que los locos Se la llevan Porque Porque está en oferta A ver Vamos a firmar Está bien 24.2 105 dólares Como me sirve Que se me acaba Que se me acaba Gracias Que se me acaba Sin trabarse Bueno El agua Agua, queso Agua, queso, sprite Agua, queso, sprite Agua, queso, sprite Agua, queso, sprite Sushi Sushi pequeño Agua, queso, sprite Sushi pequeño ¿Estos qué son? No son de estos Agua Agua Sushi pequeño Sushi pequeño Sarp Y Agua, sushi, sprite ¿Qué más dije? Leche Queso Hace la luz ¿Cómo pasa? Se confió la Ante 2.2 No se me acaba el exploit todavía Uh, me queda una Y es justo Reponer El reponer Que yo no trabaja Ni uno Lo pongo yo ¿Sabía que te lo voy a dejar Acá esto? Porque No Lo voy a poner yo Porque se traba En ese hueá Ahí Sushi en el suelo Leche No sé si me queda No me queda Queso Se está acabando Bien Aguita Por el próximo día Pongo la estantería De atrás Para ganar El stock No sé ¿A qué te refieres? Uy Te voy a enseñar La última sprite Oh Qué rico Llega Cosas Caballeros 132 De la lucos 18 Eso cambia No Llega Lo humilde Atrás Hay un humilde 1.6 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos señores? Te voy a pagar un crédito Muchachos Y te voy a pagar el sueldo Y las cuentas Que no le he pagado Esta hueá no se venden Los Sushi Julio grande Nadie compra Sushi Nadie le gusta el Sushi La hueá mala La hueá mala ¿Qué se vuelve al congelador? Sé que todavía no sé Hay unas papas Que decían papas congeladas Adelante Supongo que eso Porque yo pensé que la carne Se iba a meter ahí Pero no Ya me va chiquitito igual Tienen que tener cuidado Con la licencia Porque si son muchos productos No me van a acabar aquí Voy a tener que comprarme Otro congelador Y no tengo espacio Puede que sea el pasillo O los congelados Como los de Sushi y tu madre Que hueá más mala Yo he visto el meme No me voy a tener Sushi y tu madre Pero nunca compré No encuentro ¿Qué bueno encontró? Algo se me acabó Algo se me acabó Algo se me acabó Algo se me acabó Aquí Cereales No son las nueve Wean Está con el Choco Crispy Wean Allá No tenía No tengo No tengo No tengo Me llamo yo A ver la cuenta Ya Me interesa Sigue Sigue Tiene que sacar la carne cara De 22 No Bien 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 Ya ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? Nuestra siguiente meta Nuestra siguiente meta ¿Cuál debería ser? ¿Qué deberíamos hacer? Compramos reponedor Nuevo cajero Pusimos una caja más Tenemos nuevos productos ¿Qué debe seguir? Pusimos luces Wean Congelados Pasillo de congelados Pasillo de los líquidos ¿Cómo puedo? Me gustaría Wean No sé Remodelar O sea no remodelar Sino que reordenar todo Que sea el pasillo bien Poner las weas bien Seguramente lo haga En un stream de Así como en la semana De repente en un ratito Le vamos a dar para eso Para ordenar todo Y ya para que el siguiente stream Este esté todo ordenado Y los pasillos bien Y toda la wea Elimina tu caja No Igual puedo atender Igual se hace fila De hecho El Excel No por favor Copete A ver ¿Cuánta es la esencia del copete? Gestión Factura Uff ¿Por qué tengo que pagar? Wean Wean Y el banco Lo tengo que pagar También Ah Pago anticipado Y afuera Vamos a ver El banco Estoy bien Listo Listo No le debo a nadie No le debo a nadie Compras Espérate Gestión Licencias Ahora los congelados Me cagó la vida Pollo ¿Un pollo Va a ir a la wea congelada o no? ¿Dónde dice eso? Una vez que ella Comprar la licencia Pisa Saco de patatas Ya esa wea No va en los congelados Patatas congeladas Pues sí Patatas congeladas sí Pero para esa wea Voy a comprar la licencia esa Cacha Aquí viene la cerveza A nivel 30 Y hasta que ni el pollo Esta wea Nah hermano Esta wea infinita Y acá el último 65 lucas vale La licencia de Whisky Vino Y wea Se va a vender libros Esta wea ¿Por qué esto wea? Suavizante sí Torta ya Patatas fritas ¿Por qué libros? Pasta pene Cerveza Ya espérate ¿A dónde vamos a vender? Lo más cercano Ah ya vamos a vender Cerveza Mira Cerveza blonde Cerveza rubia Cerveza layer Patatas fritas Hummus Hummus Vodka Vodka 3500 dólares Pero es para nivel 30 No sé La bote al toque La de 1100 Van congelados Me dicen Pero no la mantequilla No los cereales El pollo Tal vez Y es que si me piden No para esa nevera Sino para estas de acá No tengo espacio Bueno Tendría que poner espacio Toda esta sección Congelada aquí Mover todo su mueble De allá para acá Y las estanterías Ponerlas acá nomás El pollo Y comprar la licencia Y comprar la licencia De congelados nueva Yo creo ¿Cómo se puede mover? Sí Tengo que expandir Sí ¿Cuánto nos vale expandir? De nuevo 4400 Estamos Estamos Pero no vamos mal Porque es la última Expansión Que nos queda De hecho Vamos como al nivel Porque después La siguiente La que viene después Es de poner el 23 Estamos 22 Ya mira Esta guarda Acabó 160 lucas Para la última expansión Ya cuando tenía El medio Super Basta No voy a pedir préstamo Acabo de salir de uno Pueden vivir endeudado Wean Google Ya vamos a pedir préstamo Se van los cereales Ahí Este va Este pone ahí A ver si repone Ah no ¿Por qué no? Este no es lo mismo Ahí Ah si va a reponer A ver A ver A ver Está de buggero ¿No? No 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 Ah bien Excelente Muy bien Venda todo Y repone todo De nuevo También puede ser Un día Que se nos acabe Toda la wea Y así podría ser Lo de comprar Dos cajas Para cada wea Y tener una en bodega Y siempre tener reserva Lo que debería hacer También es comprar Por ejemplo Ya Primer producto De estas leches De pack Comprar Cuatro cajas Lleno ahí dos Y dejo dos en bodega Después Cuatro cajas de esta wea Cuatro cajas de todas las weas Repongo y dejo en bodega Todo Pero para eso Hay un capital más o menos grande Igual Yo creo que con sus dos lucas Yo creo que podríamos hacer eso No pack Ya fue Ya señores Eso por hoy En la semana No sé cuándo Tal vez le dediquemos un rato Después de un stream normal Cosas así En la noche Cuando esté aburrido Me voy a poner a ordenar Esta wea Así que para que estén atentos Y esos stream No quedan guardados O sea no quedan públicos Así que estén atentos Para cuando lo hagamos Me retiro Estoy cagado de hambre Así que señores Muchas gracias por acompañarme Lamento el micro cut Que hubo Que fue bastante importante No sé cómo va a quedar El video después de esta wea Ahí se arreglarán Los buenas que lleguen a verlo Nos vemos mañana Que descansen todos Buenas noches Y estén muy bien Cus Bye Chau